What's going on banditos sonidera, bienvenidos a la práctica nada más y nada menos del sillón rojo de Chiripas Boys Damas y caballeros, bienvenidos nuevamente, buenas noches, buenos días, depende de donde nos vean Bueno pues damas y caballeros, de verdad que nos da mucho gusto que otra vez nos vengan a acompañar con nosotros Y pues bueno, hoy tenemos un invitado muy 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 muy, pero muy especial, muy famosísimo En lo que es en Estados Unidos y pues México, porque ya sabemos que anda por allá, verdad Así que pues, vengas en mi caña, ¿dónde andas? Che caña ya se fue hasta el baño ¿Qué onda mi caña? ¿Cómo andas? Bueno pues unido cañaveral, mire ahí, a cámaras de Chiripas Boys Bueno pues bienvenido al sillón rojo y mírame Ah, bien todos, gracias canal Dele, dele, siéntese, se atravesó el perro otra vez, el perro anda de moda Se atravesó aquí Eso, eso, no pues damas y caballeros, pues le damos la bienvenida aquí al señor cañaveral Este, muy famoso por aquí, por la área de Jersey, de Nueva York Y pues bueno, ya se está convirtiendo en todo un éxito allá en este, en la ciudad de México, Puebla Y pues, bueno, en todo lo que es Puebla por allá Bueno pues, caña, cuéntanos, a ver, vamos a ver Pues nada canal, antes que nada, te quiero agradecer por darnos este espacio Para poder saludar a todo tu público y pues muy contentos, aquí estamos para, para Corazic, para lo que gusten Eso, eso O lo que quieran saber, más que nada, no No, 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 pues está bien, está bien Cuéntanos caña, ¿qué tiempo llevamos de sonido cañaveral? Ah, pues ya llevamos algunos abriles, mira, fíjate que ya tenemos, vamos a estar celebrando ya muy pronto el 25 aniversario Este, ya está en puerta por ahí, este, algunas fechas que vamos a estar, este, dando ya por ahí próximamente Pues ya 25 añitos, carnal 25 años Ah, me voy a poner un tape, por cierto, para que los deje yo hablar Ok, 25 añitos, carnal 25 años, ya Eso, qué bueno, qué bueno Viene por ahí en camino Eso, qué bueno Y sonido cañaveral, ¿cuál fue, qué te inspiró a ser sonidero, pues, en la locución? Pues primero que nada, yo creo que es el, ahora sí que el amor a la música, ¿no? Y, este, eso fue lo que, que de ahí, pues, yo creo que de ahí nace la inquietud para, para el sonido Y, bueno, no sabíamos nada, de hecho, cuando yo empiezo a escuchar la música Pues, obviamente, sí me ha gustado la música, pero no había escuchado un sonidero La primera vez que escuché un sonidero fue cuando, un baile de feria de ahí de mi pueblo Este, escuché el primer sonido, que fue el sonido Carrusel de Atlixco Ya lo he dicho en otras entrevistas Le mando saludos a don Ramiro Carrera, que fue el primer sonido que yo escuché Y de ahí me empezó a llamar como que la atención eso de los saludos y todo eso De ahí es como que nace la inquietud Digo, ya estamos hablando también de años Y, este, de ahí como que nos nació lo eso de, del sonido Por los saludos y todo eso Sí, sí, sí Y, pues, todo el show que lleva el sonidero, ¿no? Lo que son luces Y, bueno, en aquella ocasión, digo, no era tanto Ahora son, en la actualidad, las pantallas, luces y todo eso Pero, sí, nos llamó la atención Pues, más que nada fue el cómo presentaba un tema Todo eso Entonces, de ahí fue que, que nos nació la inquietud por el sonido Entonces, sonido cañaveral, ¿nace en México o nace en Estados Unidos? No, nace aquí en Estados Unidos, este, pues, yo empecé a escuchar los sonidos desde México Ok Entonces, me vengo al poco tiempo, me vengo para Estados Unidos Y acá es donde empiezo a hacer mi sonido Ah, ok De aquí, o sea que, cañaveral, pues, obviamente, nace aquí en Estados Unidos Ok ¿Por qué, por qué sonido cañaveral? ¿Por qué el nombre es sonido cañaveral? Pues, por el, de donde yo soy originario, este, yo soy originario de un lugar que se llama San Pedro Teyuca Pertenece al municipio, que es el municipio que es Tapiojuma, Puebla Y, pues, ahí por, este, la región que, que se llama mucho la caña Y, de hecho, pues, ahí les llaman cañaverales Hay un pueblo que hay cerquita de donde yo vivo que se llama Cañaverales Este, pero cuando yo empiezo, yo empiezo con otro nombre, yo no era cañaveral Yo empiezo con el nombre de Tauros, que es mi signo Y, este, empiezo a entrar a Nueva York y escucho un sonido del Bronx Si no mal recuerdo, estaba en el Bronx este, este señor de sonido Tauros Y, escuché el nombre y como que ya no me latió mucho Dije, no, pues, no quería un nombre como que repetido, ¿no? Fue muy poco, la verdad, fue muy poco el tiempo que trabajamos con el nombre de sonido Tauro Y, este, posteriormente, después de ahí, este, siempre quería yo un nombre como que me identificara de donde yo vengo Incluso había un sonido de allá de cerquita donde yo soy que se llamaba Cañero Show Y yo empecé a como que a buscar nombres, ¿no? Decía, no, pues, ¿qué otro nombre? ¿Qué otro nombre puedo poner? Y, se me vino eso en mente de que Cañero, bueno, ese nombre era Cañero Show Pero dije, no, Cañero Show suena como para un grupo, ¿no? Y, este, y fue Ángeles Sama de Sonido Orgullosito Me acuerdo que en unas dos ocasiones fui con él de Chalán Y él fue el que me dijo, porque yo andaba buscando como un nombre, ¿no? Entonces, este, él fue el que me dijo, oye, ¿por qué no le pones Cañaberal? Tú eres de los Cañaberales de allá de Tepehúm y todo eso Le dije, pues, no suena mal Yo en ese, en ese entonces yo no sabía que ya el grupo estaba empezando Empezaba a sonar sus rolas Y me dice, tú puedes hasta fondear con, este, las rolas del grupo Cañaberal Y yo, ¿un grupo? Dice, sí hay un grupo No lo había escuchado, la verdad Y dice, tú puedes fondear hasta con sus temas del grupo Como ves que cuando empezaba, Cañaberal, decía Y yo dije, no, pues, no suena mal Me gustó el nombre Me llamó la atención Y de ahí, pues, empiezo a trabajar con el nombre de Cañaberal Digo, con el nombre de Tauro fue muy poco tiempo Fueron meses Empiezo a tocar con el nombre de Cañaberal Y pues así se le quedó Hasta la fecha, aquí andamos Eso, miren, ya saben de dónde salió Cañaberal Porque viene de las cañas Exactamente La región cañera ¿Cómo es Tepiojuma? Tepiojuma Eso Tepiojuma, Puebla Le mandamos un saludo a toda mi gente de Tepiojuna Estoy orgulloso de aquí, de un sobresaliente sonidero de, este, de allá Sí, pertenecemos al municipio de Tepiojuma Yo soy originario de un lugar de, que se llama San Pedro Telluca Perdón Ya, ya, ya San Pedro Telluca es mi pueblo Pertenecemos al municipio de Tepiojuma Ya, ya, ya Tepiojuma Pero uno que te haya recordado Que te haya llegado tal vez al corazón Algo que dices Hijo, desde aquí ya voy a aprender Y voy a mejorar O algo que, que te dio una caída No sé, un recuerdo que tengas Fíjate que en una ocasión se nos cayó la estructura Eso fue Campa 6 Ya no recuerdo exactamente qué año fue Pero sí, me pasó, este, fue un accidente, ¿no? Este, tocamos aquí en, en la Hope No sé conozcas de la Ucrania Que es de la Hope Ahí tocamos una ocasión Eran unos 15 años Este, pues acabó la fiesta Todo tranquilo, todo normal La bronca fue ya al final de desarmar el equipo Este, yo me salgo a mover el camión Porque había gente todavía en el salón Todavía no salía toda la gente del salón Andaba, la gente de la fiesta ya andaba limpiando el lugar Y todo eso, me salgo a mover mi camión para parquearlo Para, pues obviamente cuando acabemos de desarmar Cargar el, el equipo y todo eso Entonces yo me salgo Y los muchachos que llevaba empiezan a querer bajar la estructura Pero yo siempre les he dicho Yo siempre me da, siempre he tomado esa precaución De que no bajen las, el, el, el cuadro Cuando hay gente, porque tú nunca sabes, ¿no? Un accidente, pues suele pasar Y, 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 pues yo siempre les decía, no O muevan a la gente, no Háganla a un lado antes de bajar la estructura Entonces en esa ocasión yo me salía a mover mi camión Escucho que empiezan a bajar las cadenas A bajar el cuadro Porque era un cuadro de estructura Y uno de los chavos En vez de bajarla, la subió Y eran garruchas las cadenas Sí, sí, sí Entonces el chavo, a la hora de subirla, la subió La base donde, 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 el gancho donde agarra la cadena Se traba con la, con la base Y él, entonces se dio cuenta que la estaba subiendo, no bajando Los demás empezaron a bajar, toda la estructura ya venía de lado Entonces este chavo le empieza a soltar Y le soltó un poco de cuerda a la hora que se chispa Porque se destrabó esa cosa Y se viene de golpe Y a la hora del golpe lo que hizo la estructura Pum, se fue de lado O sea, no cayó hasta abajo Pero sí se nos fue de lado Las patas se fueron Este, en esa ocasión hubo accidente Bueno, un niño, este Tenía un círculo en medio del cuadro Y este, hay un chavillo ahí No sé de qué edad era Pero estaba, estaba, era un chavito Este, quedó medio en el círculo No le, no le pegó, no lo tocó El problema fue que el niño se espantó y quiso correr Y a la hora de correr fue y se dio en la estructura Tú sabes que los, el pin que lleva la estructura Pues, las orillas está como filoso Y creo medio se abrió la cabeza A una señora también medio le alcanzó el poste Le alcanzó a dar a la señora Este, pues al final de cuentas Se armó un, un desastre Porque llegó la ambulancia Llegaron los bomberos Llegó la policía de, o sea, del De acá de Pasey Hicieron un reporte y todo eso El chiste que bueno, ya al final me andaban demandando Y no nomás fue eso Sino que uno de los postes quedó de lado Entonces yo quise como que enderezar Pero no me di cuenta que la cadena ya estaba afuera Entonces le quitan los pines de la estructura Y como el poste estaba de lado Cuando yo lo quise enderezar Se viene la canasta, o sea, el cubo Se viene y me, 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 este Me lastimé dos dedos del pie Entonces, este, cuando yo lo quise Jale el poste y escucho que se viene la canasta O sea, el cubo Este, pues quité las manos Pero quise meter el pie para que no regresara al poste O se cayera Le meto el pie porque el poste se vino así Y el cubo se viene y me alcanza el pie Entonces me, me quebró dos dedos Los dedos del pie Tuve así como Yo creo que unos dos meses Que andaba, que no podía, este No podía, el dedo gordo Me, me, me reventó la El dedo pues, digamos Y este, y la uña me la quitaron a pedacitos O sea, sí, sí, la neta Sí, estuvo bien cañón Eso es lo que más recuerdo O sea, lo más La anécdota más Sí, que más, ahora sí que sí, sí Te digo, y aparte de que yo andaba Este, que yo no podía ir a los contratos Pues a veces mandaba a mi carnal La mandaba a otra gente Y yo le decía, mira, no puedo Este, hay gente que lo entiende, ¿no? Sí, sí Pero hay gente que la verdad me dice No, pues si quieres venir, ven Este, si no, pues yo tengo un contrato Pues hay que, hay contrato No, una fiesta Pues firmas contrato Haces un contrato Y me decían, no, pues si no quieres venir Pues, tú sabrás, ¿no? Dice, pero yo tengo un contrato Como diciéndome Si no vienes, pues te demando Y no pasa nada Y pues a veces Hay gente que sí, te digo Yo tenía que tomar a veces Este, fotos o videos Y mira, carnal Es que no, no es que no pueda Es que ando, ando mal, la neta Y al principio yo me iba así A mis tocadas Con las muletas y todo Era el pie, pero pues igual la presión Y eso me abría la herida Y no, después este Hasta que fui al hospital otra vez Para que me checaran Porque no me quería cerrar Pero por lo mismo de que yo andaba Con las muletas y todo eso Y pues lo mismo que haces fuerza Y todo eso Pues me volví a abrir la herida Y me dijeron No, pues sabes qué O mejor o toma reposo O si te llega a dar una infección Te vamos a cortar el pie Y pues te meten, ¿no? Te meten calambres Y dices, no, no Pues no manches O sea Y sí, ya mejor me quedé así Dice, por lo menos un mes Tienes que quedar con el pie hacia arriba Porque si tú sigues caminando Te va a dar una infección O algo Y después va a ser peor la cosa Y yo dije, no, pues sí La gente así está cañón Y sí, te digo Ya después la gente Pues yo les decía Mira, es que pues ando mal No es que no quiera Y pues hay gente Que sí lo entiende O sea, no, carna No hay bronca Manda a otra gente Manda a tu equipo Lo que sea Y sin bronca Y esa fue la Te digo, es una de las cosas Que nos ha pasado O sea, más Algo 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 que quedó marcado Sí, sí, exactamente Hay muchas Muchas como esas Porque andando en este En este negocio Pues pasas de todo Pasas cosas buenas Cosas malas No, no, no Yo pienso que los accidentes Pues es Como su palabra mismo lo dice Es un accidente Entonces, pues a veces Hay que entender Que no es cosa de nosotros Este De ignigencia Como se dice Pero pues Público Pues accidentes Son accidentes Pero a ver Cuéntanos La mejor experiencia Que Que te Que te haga vibrar Así que dices Hoy fui Tan emocionante Esto Algo que te haya pasado Emocionante Pues Muchos Igual como hemos Pasado cosas malas Nos pasan cosas Chidas ¿No? De cuando Por ejemplo Cuando uno vas A lugares donde Ni te esperas ¿No? Que te van a dar Un recibimiento chido Que este En otra ocasión Que yo me acuerdo Que también nos pasó Algo Pues fue Como que malo Y a la misma vez Bueno Este Una vez fui a tocar Para allá Para este Baltimore Por Maryland Sí Estábamos en Maryland Tocamos en Washington Y al siguiente día Teníamos que tocar Otra Teníamos la presentación El sábado En Maryland Y de Maryland Teníamos que venirnos En chingo Porque tenía una presentación En Queens En esa ocasión Nos tocó una nevada Que también nos quedamos Ahí parados El camión se dañó El camión que llevaba Se dañó Se reventó Una manguera Del antifriz Pero pues Saliendo de De Washington A Maryland Pues lo que me interesaba Era Ya en el camino Fue que se nos dañó Pero a mí lo que me interesaba Era llegar a mi evento ¿No? Pero nunca pensé De que Chingo Pues voy a llegar Y arreglar el camión O sea Se nos fue ¿No? Llegamos Como pudimos Porque veníamos Por tramos Parábamos En lo que se enfriaba El camión Y veníamos otra vez Llegamos esa vez Ahí Y se nos olvidó Que el camión Nos servía ¿No? Llegamos Descargamos Armamos Tranquilo Acabó el evento Cargamos el camión Y vámonos ¿No? Pero ya había empezado La nevada Como a la medianoche Empezó Y la verdad Fue una tormenta Y pues Ya que ¿Cuál era El que Acabamos de cargar Y No pues vámonos Todos al camión ¿No? Los chalán Ya se treparon Y digo Ya lo iba a prender Y digo Espérate Si el camión No sirve No manches Y pues Vimos quedarnos ahí Y ese día Me acuerdo que Empezó la nevada Desde el sábado Hasta lo que fue Todo el sábado Y domingo O sea Fue una tormenta Que todos los negocios Cerrados Las rutas cerradas Y se nos quedamos Pero Nos quedamos ahí parados Y fíjate que Unos chavos de ahí mismo De De Maryland Pasaron por nosotros Ahí Se dieron cuenta Que nos habíamos quedado Nos fueron Y nos llevaron a su casa Y pues nos atendieron Bien chido ahí Comida En su casa Ahí nos quedamos No pues quédense Y bueno porque Dice que hoy ahora ¿Qué van a hacer? No pues voy a rentar Un cuarto Porque pues ¿Qué hacemos aquí parados En el frío En la nevada Y todo eso? Y este Dice no Vénganse Vamos ahí En la casa Hay espacio Le mando un saludo Le mando un saludo a mi compa Sonido Trax Que radicaba en ese tiempo Todavía uno de los chavos Está por allá Y mi compa Luis Que creo que está en Tegu Y él anda por Teguitzingo Les agradezco Porque la neta Son personas que nos atendieron Nos llevaron Nos dieron Pues techo Comida y todo ahí Y entonces Son las cosas chidas Que te acuerdas De la banda Que dices No manches Y así como ellos Muchos lugares Que nos han atendido Que llegamos Y pues te atienden De lo chido O sea son cosas Son cosas que nos olvidan Exactamente Que nos olvidan Y que pues agradecido Con toda esa gente Que la verdad Siempre se toma ese Ese gesto Para nosotros De atendernos Y de recibimos Chido No está bien Está bien Pues Cañabral Hemos Este Bueno Hemos Visto Que te hemos tenido Por allá en México Eh ¿Cuál sería La diferencia Entre Entre las tocadas De México y acá? ¿Tú qué notas? ¿Qué le diría? ¿Cuál sería tu diferencia? Pues Es mucho ¿No? En tanto equipo En producción Allá obviamente Es Es cantidad ¿No? Y en público también Porque allá son Eventos masivos Donde pues Vas a eventos Donde hay miles de gente ¿No? Y a comparación Acá pues digo Aquí Sí no hay lugares También grandes Pero no se compara Como Los eventos masivos Que se hacen allá O sea Eso sería como que Y también No nomás eso La música La música La música también Es muy diferente Lo que se trabaja aquí A lo que se trabaja En Puebla Digamos En la ciudad de Puebla Como que Allá la gente Es Max exigente Con la música ¿No? Es Acá Es muy diferente Porque allá Lo que tocas Ahora lo que está de moda Actualmente allá en Puebla Son temas Temas viejitos Y acá la gente Quiere escuchar nuevo ¿No? Como que A ver qué presenta Qué tema trae nuevo ¿No? Y allá no Allá como que No se fijan tanto en eso Allá lo que ahorita está acostumbrado Es este A que trabaje la música De antaño Pero De la chida Yo creo que También cuenta como Bueno Tanto nuevo Como tema viejo Es como Lo presentas Exactamente Sí, sí Como lo dices Me puedes O puede decir Aquí al público ¿Cuál es la diferencia Entre presentar Un tema Cómo presentar Un tema Pues Digo La música igual Pues ahora sí Que allá te digo Es música viejita Pero como dices tú Lo acabas de decir Es como lo presentes ¿No? Es como Tú presentes un tema Y pues yo creo que eso Es muy importante ¿No? Para que Este La gente pues Haga su éxito O lo que sea Dices No pues Siempre se fijan De hecho en México Es como presentes La música Como la Como la Como la adornes Con los aludes O más que nada Como la presentes ¿No? El tema ¿No? Y este Es muy diferente Digo en los estilos Pues yo creo que es Diferente ¿No? En el estilo De la música ¿Tú ves rivalidad En México? Con los demás Compañeros sonideros Mi caso Bueno no No Sí Es como Acá y en México Hay mucha envidia ¿No? Aquí en el medio Pero Rivalidad creo que Hasta ahorita No hemos tenido Ninguna Rivalidad Con ningún Compañero Gracias a Dios Trato de llevarme Bien con todo el mundo Y este Con todos mis compañeros Sonideros Tanto acá Como en México Pero pues Nunca No la verdad No Nunca he tenido Ninguna rivalidad Con nadie Del medio Más que nada ¿Y qué nos dices De aquí de Estados Unidos Igualmente? Igualmente Digo Igual acá Pues creo que me llevo Con la mayoría De los compañeros ¿No? Claro Sí Hay mucha gente Nueva Que a veces Saludan Y a veces Que no lo conoces Como que de bien Andes de decir ¿No? Este Se porta mala onda Lo que sea Pero no A veces no es Con ese fin Sino que a veces Pues hay mucha gente Que no No marcas del todo Bien Digo con mis compañeros Ya de los que De años Que conozco Hablamos de Cumbala La conga Los sonidos así Pues Magia O sea Los conoces ¿No? Y hay muchos chavos Que se acercan Y saludan Y a veces te quedas Así como ¿Quién es? Y no es que Porque no quiero No ser Este Payaso Digamos la palabra ¿No? Pero sí La verdad Yo trato de Convivir Y llevarme con todos Y bueno Pues de antemano No es que esté aquí Sonido Cañaral Pero yo soy una de esas personas A donde Yo lo he visto Y él saluda a todo mundo Por lo menos trata De saludar a todo mundo Y pues como él dice A lo mejor se le pasa Pues a alguien Pero Pero por experiencia propia Muy buena persona Una persona humilde Un Muy buen Sonidero Tienes un fan también acá También soy de la pequeña bandota Gracias Y este No pues qué bueno Qué bueno Qué bueno Que colabores Con tus demás compañeros Yo creo que así debe de ser Sonideros de paz Y pues Hay público para Claro Para muchos ¿Verdad? Sonido Cañaral ¿Cómo andas en los amores? Saltamos 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 Saltala Saltala Saltamos la pregunta No, no, no Está bien Sonido Cañaral Sonido Cañaral ¿Le gusta echarse sus Sus traguitos de vez en cuando? Yo creo que sí ¿Verdad? Claro que sí Pues ahora sí Que nunca falta Los seguidores O la gente que te contrata Claro Es lo primero que te invita ¿No? Es un traguito Una chela Y a veces Claro que sí Como tú lo acabas de decir Pues convivir con la banda ¿Verdad? Sí Por convivir con la banda Pues siempre nos echamos ahí Nuestra Nuestra chelita No es que digas que salga ya No, no Sigo Si ha habido ocasiones No te lo voy a negar ¿No? Pero Este sí tratas de Bueno Al menos yo Trato de convivir Con mis clientes Con mis seguidores Con la gente Que pues que me apoya Más que nada ¿No? Entonces sí De vez en cuando Ahí nos echamos ¿A qué voy a decir que no? ¿Qué esperamos de sonido Cañón en algún futuro? Pues este Pues esperamos Seguir contando Con su apoyo De todo el público Y pues nosotros Seguimos echándole ganas Seguir echándole ganas Y seguir creciendo Porque pues tú sabes Que en esto nunca se para Siempre hay que estar Innovando Hay que estar este Pues ahora sí que Al pie de Porque si no Imagínate Es como todo negocio En este negocio Nunca paras de invertir Hay que ir Este Al día ¿No? Porque si no Te quedas Y valió Entonces tratamos de seguir Echándole ganas Vamos a tratar de seguir Este Llevándoles buena música Y espero Pues mientras Dios lo permita Mientras Dios nos dé Este Fuerza y salud Pues aquí estaremos Listo banda Pues bueno Pues esto es Sonido Cañaveral Ya saben Este Algún mensaje último Que les quiero dar Al público de Chiripas Boys Por ahí que se suscriban Y que es un buen deseo Que les deseamos Este Pues de antemano Lo mejor en la vida Y pues este Y decirle a la banda Que se suscriba Que comparta Y que le den like Aquí al canal De mi compadre Chiripas Ya saben que El mejor contenido sonidero Para entrevistas y más Aquí en el canal Y aquí en el famosísimo Sillón Rojo Su amigo Bernardo Moreno Sonido Cañaveral Deseándole lo mejor De lo mejor Pues ya saben Mandela Este Si quieren una segunda parte Como siempre les digo Pues dejen aquí Sus comentarios Ay Antes de que se me pase ¿Dónde te encontramos? Redes sociales Y aquí los vamos a poner Ahí está Bueno en Facebook Nos encuentran Como Bernardo Moreno Instagram Estamos Sonido Cañaveral En TikTok igual Estamos Como Bernardo Moreno Número telefónico Para que se puedan Comuniar con nosotros Whatsapp O lo que gusten Número de teléfono 973-841-3474 Aquí les vamos a dejar Bandera Viren Aquí Grandote Ahí está En 10 segundos Para que lo puedan Anotar Sonido Cañaveral Y pues bueno Pues ya saben Bandera Este Contáctenlo A Sonido Cañaveral De verdad Una gran persona Un gran sonidero Yo lo personal También lo he escuchado Se lo recomiendo muchísimo Ambientes para público Ambientes de Fiestas privadas Lo hemos visto trabajar Y pues bueno Muy recomendado aquí Señor de Jersey Sí señor Sonido Cañaveral Pues damas y caballeros No les decimos adiós Sino hasta la próxima Recuerden que si quieren Segunda parte Dejen sus preguntas ¿Qué le quieren preguntar A Sonido Cañaveral? Alguna pregunta Que quiera Curiosidad Que usted tenga Pues Se lo volvemos A volver a preguntar Y pues una segunda parte Sí o no Cañaveral Así es Aquí estaremos a la orden Y cuando diga aquí Don Chiripas Aquí estamos para Pues para Ahora sí que Contestar sus preguntas O dudas que tengan Eso es todo Damas y caballeros Pues cuídense mucho Esto es El sillón rojo De Chiripas Voices Sonido Cañaveral Nos vemos Hasta la próxima Besos 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 Bye Bye